Hola chicas, bienvenidos de nuevo a nuestro nuevo video en mi canal en el cual les traigo algo que había querido hacer hace mucho, mucho tiempo era un video sobre un tutorial de maquillaje de Selena yo sé que todos ustedes conocen a Selena ella murió, pero ella era única en cómo cantaba, en cómo bailaba yo desde chiquitita, desde chiquitita la seguía y me encantaba cómo cantaba su música y todo, y entonces lo había estado posponiendo mucho este video porque yo hago una lista de los videos que voy a hacer y entonces como que no lo podía, no podía meter este video que tanto quería hacer pero pues al fin me decidí hacerlo y este hoy estaba inspirada porque me puse a limpiar mi casa y estaba escuchando música de ella y todo eso y entonces pues que me decido hacerlo hoy y pues espero les guste el video chicas y si quieren ver cómo hago este tutorial de Selena ya está, ya tengo base y todo eso pero voy a enseñarles con los ojos el look que decidí empezar con los ojos es solamente poner esta sombrita que tengo individual de Lancome porque ella no, en esta foto que yo escogí te las voy a enseñar aquí ahorita ella no se ponía mucho este maquillaje en sus ojos era más como nada más sus cejas y se delineaba un poquito de negro arriba y eso era todo y en la foto que yo escogí se ve como que tiene un poquito de cafecito arriba pero no mucho entonces voy a poner todo este en los dos ojos como base ese color que les dije que es así nada más en todo el bárbaro nada más para darle un poquito de color y se vea bonito ya que hicimos eso voy a utilizar mi paredita de The Nudes y voy a usar este color el color este nada más cafecito que no quiero mucho solamente quiero que se vea un poquito como que el ojo resalte un poco y solamente lo voy a poner arriba del párpado y de la misma manera en el otro ojo y eso solamente lo estoy haciendo para que le dé un poquito de color a mi ojo y no se vea solamente así muy simple el maquillaje que le estoy haciendo ahorita después de eso lo que voy a hacer es voy a difuminar un poco más porque no quiero que se vea ninguna rayita ya saben que a mi no me gusta que quede ninguna rayita en los ojos ok y eso es todo con los ojos y ahora lo que vamos a hacer es vamos a delinearlos porque eso es lo que ella siempre se hacía en sus ojos y ahora lo que vamos a hacer es y así no lo hagan muy como de gato ni nada así porque ella no se hacía nada de ese tipo de cosas y seguimos con el otro ojo y ahora con lo que vamos a seguir después de que delineamos el ojo vamos a enchenar las pestañas y poner muchísimo rímel o si quieren pestañas postizas pero yo no creo que en la foto que yo utilicé no creo que se ve que tenga pestañas postizas y después yo solamente voy a poner mucho rímel y pues ya que pusieron mucho rímel en sus pestañas ahora si vamos a seguir con la cara en la cara lo que estoy voy a contornear un poco porque ella en la foto que yo utilicé tenía como se le veía como que tenía contorneado un poco de cafecito entonces es lo que voy a hacer y voy a estar usando mi That's Hard paletita paleta That's Hard y voy a estar usando este bronceador que tienen ahí y pues vamos a contornear y en la foto nada más se ve como que tiene en esta parte de aquí y voy a poner un poco de blush y voy a utilizar el mismo blush que tengo aquí este rosita y ahora si viene la parte que era la más famosa de ella que son los labios y en eso voy a estar utilizando este labial mate de The NYX y es este color rojo y es lo que voy a estar utilizando en mis labios voy a estar tratando de salirme un poco de mis labios porque mis labios son muy muy delgaditos pero pues no creo que se acerque ni un poquito al efecto de sus labios que eran muy grandes pero el intento se hace chicas pues así es como queda el look del maquillaje de Selena pues bueno chicas eso fue todo por hoy espero que les haya gustado el video y si no te has suscrito a mi canal no olvides suscribirte y darle like al video si te gustó nos vemos la próxima ¡Gracias!